Licenciado Sergio Carmona Cruz, visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en San Luis, declaró que la reforma de la aportación de arma de fuego es un tema que está aún en el Congreso de la Unión. Recientemente hubo mesas de diálogo para tratar de ver si lo aprueban tal y como lo remitió la Cámara del Senado a la Cámara de Diputados. Ese tema está todavía en el Congreso de la Unión. Está en proceso la reforma. Se hicieron las mesas de diálogo la semana pasada y se van a sacar conclusiones para después someterse a la votación del Pleno y se decidirá si se aprueba tal y como lo está proponiendo la Cámara de Senadores. Está en proceso la reforma. Se hicieron las mesas de diálogo la semana pasada y se van a sacar conclusiones. Y una vez que se tengan las conclusiones, se somete a la votación del Pleno y ya se decide si se aprueba tal y como lo está proponiendo la Cámara de Senado. Recalcó que en opinión personal no se debe castigar al delito, sino a la persona. Si hizo un mal a la sociedad, independientemente de cuál sea, se debe aplicar la prisión preventiva oficiosa. Alba Muñiz, Meganoticias.